Vaya artículo, vaya publicación de Ricardo Sevilla en Regeneración.mx y vaya que si esto va a dejar la víbora chillando. La candidata ahorcó presupuesto de salud en Guanajuato. La candidata del PAN a la Alcaldía de León dio 153 mil pesos, no 153 millones, no un millón y medio de pesos, 153 mil pesos a la Secretaría de Salud, mientras que a la Secretaría Particular y Comunicación del gobernador Diego Sinué designó más de 170 millones de pesos. La diputada panista Alejandra Gutiérrez gana 33 mil pesos más en un mes que el presupuesto que asignó a la Secretaría de Salud de Guanajuato este año. Ahí le va. Es lo que escribe Ricardo Sevilla en Regeneración.mx. En 2019, en un hecho sin precedentes, la actual candidata panista a la Alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien hasta enero de este año fungió como presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso de Guanajuato, avaló un vergonzante y raquítico presupuesto de 153 mil 216 pesos para la Secretaría de Salud de aquella entidad en plena crisis sanitaria por el COVID-19. Con el aval del Grupo Parlamentario del PAN y el Congreso Estatal de Guanajuato, Gutiérrez Campos aprobó la Ley del Presupuesto General de Egresos para 2021. No obstante, en el documento se puede observar que, pese a lo que presume en su campaña política rumbo al próximo 6 de junio, la legisladora panista no tiene entre sus prioridades la salud ni la educación. Y es que de los 89 mil 298 millones 505 mil 278 pesos que la Comisión de Hacienda y Fiscalización autorizó este año, en el 2021, al gobierno del estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato recibió una asignación que no llega a los 3 millones de pesos. Se quedó en 2 millones 954 mil 766 pesos. De hecho, la Comisión de Hacienda en el Congreso local otorgó a la Secretaría de Educación Estatal una cifra que ni siquiera alcanza los 25 millones de pesos. No obstante, este ahorcamiento a salud y educación contrastó dramáticamente con la asignación que Gutiérrez Campos, en su calidad de presidenta de la Comisión de Hacienda de la Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, decidió autorizar al gobierno estatal que actualmente encabeza Diego Sinué Rodríguez Vallejo. En contraste con los pingües 150 mil pesos que Gutiérrez Campos otorgó este año a la Secretaría de Salud local para enfrentar los embates del coronavirus en aquella entidad, la Administración Pública Centralizada de Guanajuato recibió una asignación de casi 40 mil millones de pesos, 39 mil 828 millones 639 mil pesos para ser exactos. Desdeñando las alarmantes cifras por el COVID-19 que hasta el 15 de mayo sumaban ya 10 mil 622 muertes en ese estado de acuerdo con la Secretaría de Salud, la legisladora panista desahució el presupuesto de salud en Guanajuato y en cambio otorgó más de 170 millones a dos departamentos clave la administración de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, la oficina del secretario particular del gobernador que recibió 83 millones 730 mil 182 pesos, y la Coordinación General de Comunicación Social de donde se reparten pues los, me voy a ver elegante, los gastos de publicidad oficial, que recibió 89 millones 100 mil 605 pesos. Pese a su evidente menosprecio por la salud de los guanajuatenses, cuyo bienestar fue menos importante que financiara la Secretaría Particular del Gobernador, Gutiérrez Campos, paseando en bicicleta al lado del excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, afirma sin sonrojo que de llegar a la Alcaldía de León, no solo fortalecerá el sistema de salud en la localidad, sino que también coadyuvará con el estado para comprar vacunas. Cabe subrayar que el sueldo legislativo de Alejandra Gutiérrez Campos sobrepasa los 186 mil pesos de acuerdo con la información del propio Congreso Estatal de Guanajuato, es 33 mil pesos más alto que el endeble presupuesto que la Comisión de Hacienda decidió otorgarle a la Secretaría de Salud este año, cuando la pandemia por COVID-19 ha alcanzado su mayor tasa de letalidad en Guanajuato. Es el tercer estado con más contagios en todo el país, con 123 mil 231 contagios. Pero no es la primera vez que Alejandra Gutiérrez favorece económicamente la administración de Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Un año antes de salir a contender por la Alcaldía de León, la legisladora panista con licencia consiguió que en menos de un año el Congreso de Guanajuato otorgara al gobierno estatal dos préstamos que en conjunto rebasan los 10 mil millones de pesos. En 2020 la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado de Guanajuato presidida por Gutiérrez Campos avaló dos préstamos, uno por 5 mil millones 350 mil pesos y el segundo por 5 mil millones de pesos al gobierno estatal de Guanajuato. Además de estos préstamos, Gutiérrez Campos autorizó que el gobierno de Rodríguez Vallejo también deslizara un incremento de 0.7 por ciento al impuesto sobre nómina que será aplicable en 2022. Estas medidas propiciaron que en menos de un año, en 11 meses, la deuda de Guanajuato se incrementara en 21 por ciento. y sigue escribiendo precisamente Ricardo Sevilla en este que es un contundente, contundente reportaje, una radiografía de esos que se sirven con la cuchara grande en estados gobernados por la oposición, en este caso Guanajuato. y precisamente tengo en línea a Ricardo Sevilla dijo como si se sirven con la cuchara grande con la cuchara grande